¡Chivas! 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 Profe, buenas tardes. Aranza Fernández de Chivas TV. Preguntarle con qué sabor se queda respecto a lo que hizo el equipo durante todo el partido y el empate al último minuto. Bueno, buenas tardes. Con sabor amargo, lógicamente, por cómo jugó el equipo, por cómo se entregaron los muchachos en el campo de juego, en donde se vio solamente un equipo en la cancha, que planteamos un partido en donde fuimos siempre al frente del ataque, tuvimos la posesión de la pelota, que es lo que queremos, siempre. Tuvimos el control del juego 90 minutos, porque el rival creo que llegó una vez. El esfuerzo que hicieron los muchachos fue impresionante, eso me deja muy tranquilo, muy contento, porque es un equipo que se adapta muy rápido a la propuesta nuestra. Inclusive cambiamos de sistema y en dos días coordinaron bastante bien. Son jugadores muy inteligentes, jugadores técnicamente bastante buenos y eso ayuda muchísimo para que nosotros como cuerpo técnico podamos plantear los partidos como pensamos nosotros de hacer daño al rival, lo que hicimos hoy. Jugamos mucho por dentro, cortamos totalmente el circuito del juego de Querétaro. Ellos son muy fuertes por dentro y me parece a mí que le comimos la media cancha con una buena posesión de la pelota y sin prestarla a la vez, porque el equipo me encantó como tuvo la posesión de la pelota y una lástima, eso es fútbol, por eso justamente nos vamos con sabor amargo de este empate. Hola Pepe, Karina Herrera por acá. Buenas tardes, Karina Herrera de División Deportes. Sabemos que el fútbol no es de justicia, Pepe, pero considerando lo que hoy hizo tu equipo, que el mismo rival reconozca que ustedes de alguna manera fueron superiores, ¿te deja todavía, no sé si el sabor de boca más amargo de lo que de por sí acabas de comentar por esa situación? Sí, habíamos dicho que en el primer tiempo inclusive de que el equipo era muy superior inclusive en lo táctico porque ellos quedaban sorprendidos cómo estaba jugando el equipo, no pudieron descifrar, por eso justamente nosotros habíamos planteado un partido diferente, un tres en el medio, después le soltamos un poco más Cervantes y tres arriba, que es lo que a ellos le costó muchísimo descifrar, donde nosotros tuvimos el control del juego y de repente me parece a mí que en el segundo tiempo inclusive pudimos darle mucha más fuerza al frente del ataque con el ingreso de Puli y con Godínez, ahí tuvimos mucho más peso todavía de tres cuartos de cancha hacia arriba y a base de eso vino el penal, el gol de Puli y de repente aparece nuevamente una jugada penal que hay que analizarlo, pero bueno, no me quiero meter en eso, un penal de repente puede ser que haya sido penal, pero bueno, es fútbol y nos vamos la verdad muy molestos, pero contentos siempre por la entrega de los jugadores y porque son jugadores que no les gusta perder, no quieren perder nunca y hicieron un gran trabajo. ¿Cómo te quedas con esa especie de despertar que tiene Alan Pulido ahora que tiene la oportunidad de marcar el gol de penal y cómo levantar al equipo en una semana importante, la Copa contra Pumas Clásico Nacional? No, el equipo no se va a ir para abajo porque hicieron un gran partido, no tengo ninguna duda de que este equipo se va a levantar siempre, siempre se levanta porque dejan todo en cada partido, en cada entrenamiento y me parece a mí que hoy tiene que salir ello con la frente en alta porque dieron todo, jugaron muy buen fútbol, un fútbol que rara vez se van a ver, yo siempre le dije que a mí me gusta que mi equipo juegue bien, cada uno tiene su propuesta, cada entrenador siempre tiene su librito, su propuesta, pero a mí me gusta que mi equipo intente jugar siempre, que intente jugar bien, toda la propuesta que damos nosotros, él lo asimila bastante bien todos y eso me deja muy tranquilo, así que el equipo anímicamente está muy bien, nosotros estamos muy fuertes, estamos unidos, estamos trabajando siempre con una buena predisposición todos y viene un Clásico más que nada, vamos a estar motivados, viene Pumas en la Copa y después viene el Clásico que este equipo no va a bajar nunca los brazos y va a seguir trabajando y va a seguir intentando jugar de igual a igual a cualquier equipo y vamos a hacer el miércoles contra Pumas y después el Clásico. Profe, buenas tardes, Fernando Moritz de ESPN. El tema del gol para los delanteros hoy, ya lo hablaba la importancia de que Pulido se reencuentre con él, pero en jugadas hoy otra vez no llega esa contundencia, ¿qué tanto inquieta esto? Sobre todo porque por ejemplo también la semana pasada y qué importancia toma que otros jugadores defensas, volantes, extremos también aparezcan en el gol. No, estamos trabajando en ellas y lo bueno es que el equipo genera, el equipo juega bien, el equipo llega, el equipo concreta, casi siempre en todos los partidos hacemos goles. Entonces es importante que un delantero haga goles, ¿por qué? Porque es la mejor vitamina de cualquier centro delantero o cualquier delantero, pero lo importante es que el equipo gane. De repente sucede mucho en el fútbol mexicano que un centro delantero sale goleador del campeonato y su equipo no gana y no califica. Entonces lo que queremos es tener un equilibrio y no importa quién haga los goles, lógicamente sería fantástico que un centro delantero nuestro pueda concretar, pueda hacer goles y que pueda pelear el título de los goleos, pero si no hay que trabajar y que haga Chofis y que haga Orbelín y que haga... Todos los jugadores tienen derecho de hacer goles, entonces Barranqui lleva dos goles, entonces en eso trabajamos siempre, esperemos de que de repente un jugador o Chuy o Puli pueda agarrar esa aposta de ser goles, goleador del equipo y afianzarse en la posición. Entonces en eso trabajamos siempre. Lo más importante es que ellos trabajan, hacen goles y hoy empatamos un partido que no teníamos que haber empatado, pero son cosas que suceden que tenemos que asimilarlas lo más rápido posible para que podamos pensar nuevamente en los partidos que vienen y vuelvo a insistir. Me siento muy orgulloso, muy contento por la entrega que tiene siempre y la buena predisposición que tiene siempre para trabajar en todos los aspectos, porque vuelvo a insistir, el sistema volvimos a cambiar como contra Monterrey. Contra Monterrey jugaron muy bien con una línea de cinco que no habíamos entrenado con normalidad. Hoy nuevamente cambiamos y en dos, tres días asimilaron bastante bien y jugaron un partido, me parece a mí, de primerísimo nivel. Buenas tardes, José Jesús Hernández de la afición de W Deportes. Hay cuatro jugadores que nos llaman la atención, el caso de Basulto, de Marín, de Beltrán y de Cervantes, más allá de la jugada esa del penalti. ¿Cómo le hizo José para a unos recuperarlos y a otros darles esa aposta, como usted dice, y que el equipo no desentone, al contrario, han hecho cuatro la semana pasada y hoy pudieron hacer otros cuatro, pero no fue así, José. Bueno, nosotros tenemos mucho diálogo con los jugadores, que esto depende de ellos, no depende tanto de nosotros. Nosotros damos la propuesta, una propuesta interesante a lo que se merece un club grande como Chivas y ellos lo ejecutan bastante bien y siempre hablamos con ellos de que esto es individual. Queremos que sea colectivo e intentamos que sea colectivo, pero buscamos siempre de que este deporte también tiene que ser individual. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que cumplir su función en cada uno de la zona que le pertenece. Entonces, hemos hablado con Marín de que se tiene que recuperar, ser profesional en todos los aspectos, con Basu, que es un jugador que entrena y se mata en cada entrenamiento. Los chicos de estos dos, Cervantes y Beltrán, que vienen jugando bastante bien. Hoy Cervantes hizo nuevamente un muy buen partido. igual que Beltrán, la juventud que tiene le permite también tener una dinámica importante y marcar diferencias a la propuesta nuestra, de tener la posición de la pelota, de correr mucho, de presionar cuando entra a la zona. Entonces, el diálogo que hay entre ellos es fundamental y el trabajo. El trabajo donde no se negocia el trabajo, la disciplina no se negocia nunca. trabajamos siempre al 100 y ello lo asimila bastante bien y lo ejecuta bastante bien. Hola, buenas tardes. Mariana González de Agencia EFE. Pepe, ¿cómo le llega a este gol de penal a Pulido anímicamente y pensando en el clásico y en los octavos de final? Mira, él siempre estuvo bien. Siempre le dije que es un jugador que entrena bastante bien. Él no salió por bajo rendimiento. Él salió porque tuvo una lesión y el equipo ganó tres partidos seguidos. Entonces, teníamos que darle continuidad a lo que veníamos haciendo. De ahí a más, él siempre trabajó con un muy buen profesional dentro y fuera de la cancha, siempre sumando, siempre apoyando al equipo, al compañero. Entonces, aquí no hay jugadores que anímicamente pueda estar mal. Lo trabajamos con profesionales y después, en el campo de juego o en los entrenamientos, cuando estamos juntos, siempre se dialoga y tratamos de llegar a un acuerdo. Entonces, Pulido ha trabajado siempre muy bien. Hoy entró, hizo un muy buen partido, un partido que le dio la posibilidad de hacer un gol que también eso ayuda bastante para el jugador. Él no está mal anímicamente, pero lógicamente esto ayuda mucho más para que Puli pueda seguir creciendo como jugador. ¿Qué tal? José, buenas tardes. Federico Olvera, Radio 13. José, tu equipo se ve muy bien. Juega cada vez mejor. No se pueden confiar porque aún falta. de 21 puntos que les quedan, 9 son con equipos que están en zona de Liguilla. ¿Tienes un análisis ya de cuántos puntos requieres para llegar? Y la pregunta sería, ¿puedes prometer hoy que vas a llevar el equipo a la Liguilla? Mira, para entrar a la Liguilla hay que hacer 25 puntos, 25-26, pero tenemos que ir paso a paso. No podemos hacer 26 antes de hacer 19-20. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en ese aspecto, no apresurarse, no empezar a soñar mucho más adelante de lo que no podemos. Tenemos que pensar que esto es partido tras partido y después nosotros respetamos a todos los rivales, pero también ellos saben perfectamente que le va a enfrentar a Chivas y que es un equipo que intenta jugar bien. Es un equipo que tiene mucha dinámica, entonces nosotros no nos preocupamos tanto a quién le vamos a enfrentar. En el fútbol se juega 11 contra 11 y con un balón. Entonces, este equipo va en alza y lo que queremos es seguir creciendo, seguir creciendo juntos, seguir madurando, que es lo que nos va a llevar a cometer los menos errores posibles. La maduración es fundamental, es importantísimo y estos jugadores jóvenes tienen un futuro enorme. Entonces, estamos muy contentos con ellos y la ilusión que tenemos es que Chivas tiene que entrar en la liguilla. Entonces, prometer, no te puedo prometer, pero vamos a trabajar, si hay que trabajar más, lo vamos a hacer para lograr. Hoy se nos escaparon dos puntos, pero son cosas que suceden en el fútbol y con lo que yo me quedo es el esfuerzo, las ganas que pusieron, el buen fútbol que mostró el equipo hoy y después anular totalmente al rival. Eso es un valor importantísimo del equipo. no nos preocupamos tanto porque tenemos que enfrentar equipos que están en zona de liguilla. Nos preocupamos por nosotros primero de mejorar, madurar y seguramente así estaremos por buen camino. En Chivas siempre hay presión. El jugador que no soporta y que no asimila eso, pues difícilmente va a poder vestir la camiseta más importante del fútbol mexicano. Muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que ponérsela. Ellos saben perfectamente la presión que existe, la presión que hay, pero ellos también, nosotros siempre les pedimos que se diviertan en el campo de juego con mucha responsabilidad y lo hacen bastante bien. Acuérdense que son un plantel con muchos jugadores jóvenes, sin embargo, demuestra una seguridad en el campo de juego y una maduración importantísima porque como juegan parece que llevan jugando 8 o 10 años en primera división. Entonces Pulí siempre ha trabajado muy bien. Lógicamente hacer un gol siempre potencia muchísimo tu capacidad y eso va a potenciar mucho para que Pulí se enfoque más en lo que tiene que hacer. Entonces, y del funcionamiento me parece a mí que el pasaje del juego jugamos mucho mejor hoy que contra Monterrey. nada más que contra Monterrey fuimos muy precisos, llegamos, tengo entendido como 5 veces y marcamos 4 goles. Entonces, hay que separar el triunfo por el buen funcionamiento. A mí me gustó muchísimo hoy porque cambiamos el sistema y asimilaron bien y jugaron bien y lo ejecutaron muy bien. Entonces, por el funcionamiento me quedaría hoy. Lógicamente, ya contra Monterrey los 3 puntos fue valiosísimo pero me quedo con el funcionamiento y el buen fútbol que mostraron hoy los muchachos. Pepe, ¿qué tal? Justo enfrente de ti, Atraza, Aldo Lara de Claros Portos. Pepe, ¿qué te dice para ti 36 años de Pumas sin ganar en Guadalajara? Sobre todo a Chivas. Ah, ya que hacemos un cambio ya violento, ¿no? No, digo, es una estadística finalmente pero son 36 años sin que Pumas gane aquí y ¿cómo has visto justamente a los Pumas de cara a lo que va a ser esta media semana? Sí, ya lo vi pero hoy sería muy muy temprano analizar y decirte cómo juega Pumas. Ya lo tenemos en mente, ya lo hemos visto algunos partidos de Pumas pues lógicamente esto empezaremos a analizar de mañana para que el miércoles podamos hacer un buen partido y tratar de superar la ronda que es el objetivo que tenemos. Hola José, buenas tardes, Ramón Estrada del Diario Cancha. Buenas tardes. Oye, apelando un poquito a lo que mencionabas hace un rato para de alguna manera clarificar el por qué Alan Pulido no venía jugando que no era por una baja de juego sino porque los que estaban jugando pues había que mantenernos porque el equipo estaba dando resultados. Te quiero preguntar si va a aplicar el mismo concepto o el mismo criterio con estos chicos. A mí en lo personal me gusta mucho Fernando Beltrán y Alan Cervantes ahora que el equipo ha dado buenos resultados con ellos ahí cuando Orbelín Pineda y Michael Pérez quizás se reporten ya para jugar y en semana de clásico cuando curiosamente en clásico casi nunca no hay lesionados. Todos quieren jugar. ¿Cómo vas a aplicar el criterio ahí? Pero una cosa es que no se sienta lesionado y otra cosa es que está lesionado. Entonces nosotros buscamos siempre que el jugador que se lesionó pase un proceso importante para que pueda llegar al 100 porque jugar un clásico no se juega solamente porque yo quiero jugar. Juego porque estoy bien. Es un partido en donde no podemos dar ventaja cuidar todos los detalles es importantísimo el jugador que no está al 100 no va a rendir al 100 eso me queda claro. No cometo normalmente esos errores de poner jugador que no está al 100% de pedirle para que juegue. No. Busco siempre que haya una competencia sana entre ellos y el que está bien juega. Entonces lo que queremos es que se recuperen que estén bien Pérez y Orbelín porque son jugadores muy importantes de ahí a más tiene que seguir trabajando y seguir poniéndose a punto para que pueda volver a pelear el puesto. Aquí yo siempre dije que nadie tiene el puesto asegurado no es un equipo de 11 jugadores sino somos 25 o 26 el que toma el que entrena y el que está bien y que demuestra en el campo de juego que está en condiciones de jugar lo hace hay una competencia muy sana entre ellos entonces eso no vamos a tener problema porque ellos ya saben perfectamente cómo trabajamos y vamos a respetar a los jugadores que está bien entonces lo que queremos es que se recuperen y que se sumen al plantel ya trabajando al 100 y de ahí en más analizaremos quién juega ¿Gracias? No creo no creo que lleguen para la copa vuelvo a repetir que el jugador cuando sale de una lesión después se pone que poner a punto físicamente y futbolísticamente no solamente porque ya se recuperó tiene que jugar muchas veces hay una confusión en ese aspecto de la prensa que ya está bien ya tiene que jugar tiene que tener un proceso de recuperación que la lesión cure por completo porque muchas veces ya entrena al 100 con nosotros o sea entrena con normalidad pero no está al 100 entonces lo que buscamos es que haya una competencia entre ellos ya nos pasó con Chapo que si ahí jugó tenía que haber jugado 45 minutos jugó un poco más y se nos lesionó de vuelta ahora ya está mucho más fuerte mucho más mucho más sólido en todos los aspectos física, mental, futbolística y entonces en ese aspecto somos muy respetuosos hacia el profesional cada uno de los jugadores que compone el plantel Beltrán Cervantes viene bastante bien yo no soy aquel técnico que me preocupa porque va a jugar un clásico no puede jugar un joven un joven que juega en primera división que está en un plantel tan importante como Chivas es la institución más importante de México tiene derecho de jugar si está bien lo van a hacer gracias a José Cardoso buenas tardes buenas tardes si te gustó este video dale manita arriba y ayúdanos a compartirlo te invitamos a que veas más de nuestros videos si te gusta nuestro canal suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que tengamos un nuevo video saludos chivermanos